Bebechita y Cristina no pueden hablar del confesionario, no pueden hablar del confesionario, no pueden hablar del confesionario. El día de hoy en la casa de los famosos, Cristina le dice a Bebechita que ella va a tomar su parte de comida que le corresponde de aquí al domingo y que el sábado va a tomar sus 100 dólares, hará su propia compra y ella manejará el tema de su comida. Además de esto le menciona a Bebechita que le saque el bote de café porque es lo único que le preocupa ya que no puede meterse a agua para sacar el café del cuarto por lo cual se lo pide a Bebechita. Posteriormente lo que es, Cristina menciona que Alana la ha vendido a pesar de que ella le dijo si yo llevo a ganar la salvación te voy a salvar a ti Alana y ahora ni siquiera un pinche abrazo le dio menciona que realmente ya solamente le falta el tinte para que se parezca a Leska. Y bueno, además de esto menciona, fíjate que la jefa me hizo unas preguntas acerca de qué pienso de lo que está pasando entre Alana y Romy y la jefa en ese momento le llaman la atención, le dice en tres ocasiones Cristina y Bebechita no pueden hablar de lo que se habló en el confesionario y se lo repite bastante bien. Como puedes ver, Cristina está bastante dolida pero se separan de todos y ya solamente tendrá sus 100 dólares. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, nos veremos en un próximo video.